Hola, 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 hola y sean bienvenidos una vez más a su programa favorito, el programa que no anda contemplando jugadores y peor, sin ser pomponera de ningún club, los irreverentes del fútbol, segmentos deportivos que hablamos de nuestro fútbol nacional. Antes de comenzar, les pedimos que se suscriban al canal para estar pendientes de los nuevos videos y ya sin tanta paja, ¡comenzamos! La selección nacional de Honduras conoció este miércoles el calendario oficial de los duelos a disputar por el Grupo B de la Copa Oro 2023 que inicia el próximo 24 de junio. El Grupo de la Muerte, entre comillas, comenzará con un duelo que en el pasado sin duda que era de grandes quilates, pero hoy solo es un partido entre dos selecciones con un presente mediocre que involucionaron en el fútbol. Porque antes no tenían acostumbrados a un rendimiento distinto, Honduras debuta el 25 de junio contra los enanos aztecas en Houston, una jornada dura que representa la primera prueba de fuego de Diego Vázquez al frente de la bicolor en el torneo regional más importante. Del resultado de este partido, estoy seguro que va a depender las posibilidades de clasificación a los cuartos de final. El segundo partido será contra Qatar en Arizona y el cierre ante el combinado caribeño de Haití en la hermosa Charlotte. De estos haitianos nunca hay que confiarnos porque han tenido una importante mejoría en su fútbol. Este es el camino para la selección nacional. Será un verdadero milagro si logramos pasar de ronda. Ese es un anhelo que no será nada sencillo, y más con el nivel de nuestros jugadores referentes entre comillas. Ellis nunca mejoró, Choco se larga a Madrid para jugar con el Getafe, dado que el Cádiz no mostró ni anuencia para extender su contrato, debido al pobre desempeño futbolístico que tuvo durante la actual temporada, donde no le recuerdo ni un tan solo gol. Kioto está lesionado y seguro es la primera baja de peso del combinado nacional de cara a la Copa Oro, a menos que acontezca un milagro. Habrá que comenzar a pensar en poner a jugadores como Palma, Chirino, Seben Guche, que experimentar otra vez con ese mentado tridente que hace años nos viene vendiendo humo y no produce nada. Nos ha generado lástima y falla demasiado goles además. La tarea de Diego Vázquez será buscar nuevos rostros que vivan una mejor realidad que los que ya mencioné. Así que este ha sido el final del programa, mis irreverentes. Muchas gracias por el apoyo y siempre recordarles que se suscriban al canal para estar pendientes de los nuevos videos. Así que nos vemos mañana. Chau, chau. Chau.